Un nuevo episodio de este podcast hecho por nosotras para ustedes, del saber al hacer, con Esperanza Gómez y Flavia Dos Santos. ¿Y qué propones hoy? Hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo para muchas parejas hoy en día, la infidelidad. Un deseo tuyo para hacer algo que realmente tú quieres hacer, y que muchas veces la gente trata de hacerlo de manera escondida, llena de culpa y todo. Pero ahí yo digo, no puedo porque prometí a Esperanza, porque renuncié, porque somos monólogos. Yo manejo unas relaciones abiertas en las cuales permito que mi pareja, entre comillas, sea infiel, porque para mí no es infidelidad cuando me lo cuenta, cuando me dice antes o después de que tiene interacción sexual con otra persona. Para mí vendría a ser infidelidad si mi pareja se involucra ya sentimentalmente. O sea, nosotros seres humanos tenemos una capacidad infinita para amar y para sentir deseos. Yo puedo estar. Y hablar. Yo tomo, yo estoy tomando. Ustedes no se imaginan con maca y guaraná. Estas gomitas lo que hacen es despertar. Estamos en una conversación con alguien y eso también te despierta interés. O sea, y no solamente podemos decir que somos infieles cuando concretamos el acto pensando en otra. Porque para eso si estás pensando en la otra, yo le doy permiso, mi amor, y si estás pensando en esa, ve y te la comes a ella. Y cuando termines, de pronto vuelves y lo haces conmigo, al día siguiente lo vas a ocurrir a eso. Pero sí me ha tocado con actores con los que no siento como esa química sexual. Y sí, yo cierro los ojos y pienso en mi pareja y me concentro. Y de hecho, en uno de los que yo puedo tener 10, 15 durante todo eso, pero son corticos y entonces mantengo la lubricación. Pero me pasa más cuando pienso que lo estoy haciendo con mi pareja o lo estoy haciendo con mi pareja. Cuando lo estoy haciendo frente al ser. Lo que uno tiene aplicaciones hoy en día es porque hay usuarios. Si hay una aplicación como Gleadon para conseguir parejas, es porque existen muchos usuarios en el mundo. Pero la gente a la hora de hablar de infidelidad se calla. Y las mujeres sobre todo. No es un tema tabú entre los hombres. Los hombres hablan de infidelidad abiertamente, pero la mujer le da pena. Ella no habla entre amigas si está haciendo o no infiel, si le gustaría, si tiene de ser. Muchísimo más inteligentes a la hora de ser infieles. Porque nosotras sabemos disimular muchísimo más la infidelidad. Somos muchísimo más discretas. Uno se da cuenta cuando la pareja le está haciendo infiel, no necesariamente porque llegue untado de labial manchado, oliendo a loción de otra vieja. No, en el comportamiento. Los hombres cambian automáticamente la manera de comportarse. En cambio, nosotras seguimos comportándonos como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Ven a esconder el deseo, el interés. Ah, si te gusta, no muestra interés. Ah, si estás excitada, cierra las piernas. Eso es el puro. Uno que cada semana que se culea una neva diferente. Por eso, es pura risquera. O sea, ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay un mundo? Podría decirse que está validando de alguna manera lo que está haciendo esta aplicación Glidden, porque lo que hace el mundo swinger en muchas ocasiones es, yo tengo esa conexión con mi pareja, me siento bien viviendo, compartiendo con ella, tengo esos sentimientos, sigo enamorada de mi pareja, pero sexualmente no me despierta ya ningún deseo sexual. Ya no hay esa conexión sexual, pero yo no la quiero perder o no lo quiero perder. Entonces, ¿qué hacen estas parejas swinger? Dicen, o sea, qué mejor que entrar a este mundo en el cual mi pareja puede tener ese placer sexual, pero necesariamente no me tiene que dejar para tener esas fantasías. Entonces, básicamente el mundo swinger hace lo mismo que hace esta plictera penta, que te guía en el proceso, porque al principio la verdad no es fácil y es un choque emocional para uno ver a su pareja teniendo sexo frente a uno con alguien. Exactamente. Es como el niño, que no quiero aquel triciclo, pero por acá en otro niño, yo también quiero la hora de vuelta. Exacto, en la pareja está esa. Y eso está. Pero es decir, mire, yo quiero que nosotros tengamos una vida sexual enriquecida. Ya no se siente como conmigo, ya no le parezco lindo, no le parezco lindo. Siempre te tiene que contar y de repente tú te das cuenta que te está, que está yendo a tirar con alguien más y no te volvió a contar. ¿Cómo manejaría uno? O sea, tú, ¿cómo te...? Por encima, pero no. Aún así me es infiel. O sea, ¿qué más puede hacer uno? Va a pasar la vida con necesidad de transgredir, que tiene que sentir que está haciendo algo prohibido, que tiene que sentir que está dominando, gente que tiene miedo de ser dominada. Entonces, no, yo tengo que marcar mi presencia. Pero es que el ser humano es tan variable y cada caso... ¿Sí, sabiendo cuando tú le has abierto las puertas, las posibilidades? Toda. Y aún así te miente y te engañe. Yo creo que las relaciones se forman. Y dejar de amar también. Como infidelidad es una decisión, no es un error. Ser infiel no podemos seguir insistiendo que es un error. Es una decisión. Y una decisión que tiene sus razones por detrás. Que me permitan a mí, pero yo no permitir. En ese caso, yo soy de las personas que a mí me gusta 50-50 todo. Entonces, si yo le estoy permitiendo a mi pareja ser mi infiel, pues yo quiero que mi pareja también me lo permita ser a mí. Obvio. Porque es que el deseo sexual no es solamente tú. No, de mi lado. Pero hay muchas parejas, no, vamos a hacer el acuerdo donde yo puedo y tú no puedes. O sea, ¿qué clase de acuerdo? No hay tela por cortar, pero por hoy vamos a dejar aquí para que ustedes piensen un poquito. ¿Qué es mejor? Ser fiel a uno mismo o ser fiel a la necesidad de control del otro. Nos vemos en el próximo episodio. Se las dejamos ahí.